Nunca te podré olvidar porque me enseñaste a amar con un sol grito de champán brindando por el nuevo amor la suave luz de aquel rincón hizo latir mi corazón Es tan fácil recordar siempre que vuelvo a brindar con un sol grito de champán brindando por el nuevo amor Y entonces fue cuando te besé de tu mirar yo me enamoré con un sol grito de champán brindando por el nuevo amor la suave luz de aquel rincón hizo latir mi corazón con un sol grito de champán brindando por el nuevo amor la suave luz de aquel rincón hizo latir mi corazón la suave luz de aquel rincón hizo latir mi corazón y te besé de tu mirar yo me enamoré con un sol grito de champán brindando por el nuevo amor la suave luz de aquel rincón hizo latir mi corazón Nunca te podré olvidar porque me enseñaste a amar con un sol grito de champán brindando por el nuevo amor la suave luz de aquel rincón hizo latir mi corazón